Hoy, han cambiado muchas cosas Me contaron mis padres que antes para conquistar una chica hermosa Solo valía con demostrarle tu amor y regalarle unas cuantas rosas Mira que cosa, como cambian los tiempos Ahora tienes que tener más brillo que un bailarín de carroza Y antes de preguntarle el nombre, invitar a la paladar de rosa Y parece que este mar nos inunde y ya no tiene cura Ahorita los que nacen en vez de ser héroes van a tener en la cabeza una alcancía Que hay que llenarla de fula Mente calculadora, a las más débiles manipulan Hay que tener muchos requisitos para no vivir en la amargura Hay que tener dinero, cadena de oro, vestir a la moda a carro porque si no te censuras Bueno, estoy aquí normal, en casa de Georgie Grabando mi primer tema, que se llama ahora Ya hoy, ya comencé mi disco y próximamente ya sale para la calle a tu sala el gordo William Representando los underground desde Consolación Antes para tener fe en el señor no había que llevarle realito al cura Ya los religiosos no rezan y llevan vela Y se preocupan por lucir mucho maquillaje y mucha ropita de afuera Como si la casa del señor en vez de santuario fuera una pasarela Como cambian los tiempos Fernández Ya los gallos no pelean con su propia escuela Y yo para entender esto estoy pasando más trabajo que una pulga en un trozo de madera Como me gustaría que volvieran aquellos tiempos Cuando te miraban por dentro y no por fuera Si no cambiamos la historia, la ley principal en mi país va a ser Sálvese quien pueda Ahora Ahora es cuando es, es ahora Porque todo está al revés Ahora que se hace monico en la foto, che Gritemos puño arriba, patro, muerte, venceré Es ahora que nos quitaron la razón Ahora que se pienso en fiesta Y no en tondón que... William El tipo que se crió conmigo, chiquito, estábamos andando juntos Desde la secundaria El hombre se me acerca y dice que tiene la necesidad de empezar a grabar Porque ahora en su carrera como en sí Está en la etapa de las grabaciones Va a ser su primer demo, su primer disco Y nada, todo fue muy rápido aquí, Malavista Volando movimientos de plan cubano La cruzada mira, buscamos un micrófono Estamos empezando ahora un maestro Esto fue fácil, eso fue hablar con mi hermano Georgie Georgie estoy para hacer mi demo Para dar un disco que salga con calidad, que salga con una talla buena Y me digo, no, ya, vamos a hacerlo Malavista produce y Malavista regla y Malavista todo Ya vemos, montamos una cosa un poco rara Pero que sale con una profesionalidad Que en lugares del estado no sale bien, mi hermano Y estamos haciendo esto de corazón Vamos a hacer un demo que va a tener tremenda calidad Porque el recurso humano está Y lo que hace falta es que haya mora con el ground Lo que hace falta es que haya deseo de hacerlo Esto es un mensaje Para que tú veas Que con las mínimas condiciones así se puede hacer Y lo que hace falta es que el mensaje Y la palabra del pueblo Camine Y que el mensaje llegue Que el underground está vivo Y con las mínimas condiciones Nosotros sí podemos hacer un disco Y sí podemos hacer un demo Mira esto a serie Mira esto Mira esta nave, hermano Esto es una obra de arte Una media de la abuela de Georgie Un pedazo de concha Un alambre Un cordón El palo de limpiar La almohada de Georgie O'Neil Cadero esto es rap Esto sí es rap on the ground Y se hace aquí Sin recursos Sin dinero Sin representantes Esto es sasa cojones Esto es con voluntad y corazón Esto es bomba y micrófone Así es como se hace esto El pueblo lo que quiere es on the ground Esto es mala vista De la cabeza de Tommy Lee No es mala, normal Seguro, William Este es el demo Ya tú sabes Esto va a salir para las calles Esto es normal De aquí De la calle 51 Esto va a acabar Caballero Que viva con el grau Que viva con el grau De nuevo, de nuevo Que viva con el grau Que viva con el grau Maravista en la casa William En la casa con Maravista Te agradezco a Puchito Hablar Zorro por sus pistas Al Zorro por ayudarme A producir mis temas A Cepero A todos los que hacen El post del grau A Mirka Que me impulsó Para meterme en esto de nuevo Por lo más veo Maravista se robó el show Con tremenda calidad Obvíjatele, la calidad está aquí En la 51 En consolación Esto es rap El rap post del grau Ahora Ahora es cuando es Es ahora Porque todo está al revés Ahora que se hace Moni con la foto Che Gritemos puño arriba Patrio muerte venceré Es ahora Que nos quitaron la razón Ahora que se pienso en fiesta Y no en condón Que mi gente Ya no encuentran solución Gritemos puño arriba Y vamos a hacer revolución